Con suavidad, mi Chole. Ese sofá me moló la espalda. Ahorita se te baja con la sobada. Si quieres, te puedes quedar ahí en la pensión. Venja, ya está con su papá. Chole. Chole, es hora que sí te estoy volviendo con mi hija. Uy, me pusiste muy incómodo. La fiesta de bienvenida a la señora Natalia. Nada bien, pero pues que hago un gesto porque así los vecinos conocen a la señora y se van a dar cuenta de que, pues... ¿Por qué te arreglaste tanto si la reunión va a ser bien sencilla? Ay, uno tiene que estar preparado para todo, chica. A mí nadie me va a opacar. El Juan está invitando a medio barrio. Hola. Mucho amor. Bueno, adelantense. Yo las alcanzo en un ratito. Órale, vámonos. Estás lo que le sigue de hermosa. ¿Quieres acompañarme a la fiesta? Así que voy a tenerte, Chole. Vinito, voy por otra botella. Chole. ¿Te regañan si llegas tarde? Ay, bueno, pero qué tonta. Pues, ¿para qué pregunto? Ya sé. No, no te preocupes, entiendo. Eso nunca lo voy a permitir, Chole. Pero tienes razón, Tabo. Lo mejor es que por ahora lleven la fiesta en paz. Piensa en que va a llegar el día en que no tengamos que volver a separarnos. En que duermamos y despertemos juntos todas las mañanas.